Para Max Carrera el tiempo es oro, por eso prefiere las autopistas de caminos y puentes, eficientes, cómodas y seguras. Max respeta los límites de velocidad, atiende las señales, utiliza las direccionales para avisar sus movimientos y sin prisas ni excesos, siempre llega a tiempo a su destino. Max Carrera sabe, igual que usted, que lo mejor del viaje es regresar con bien a casa. Llegue a tiempo por las autopistas de caminos y puentes, no se la juegue. ¡Gracias!